Miércoles a las 22, El Cronista TV, con Fernando González. Informate de todo lo que sucede en el mundo de los negocios. América 24, señal de noticias. Maratón de ahorros de tarjetas Santander Río, en Garbarino. Con tu mundo. Carpool. Combustibles. Super Miércoles Mujer. Despegar.com y muchísimos ahorros más. ¡Qué grande esta tarjeta! Santander Río. El medio ambiente padece el abuso del hombre. Es hora de tomar una decisión esencial. La línea de limpiadores, que no afecta la salud ni el medio ambiente. Y a su vez elimina el 99,9% de bacterias, virus y hongos. Esencial. ¡Qué grande esta tarjeta! 20% de ahorro en Carpool. Pedila. Mamá. Te amo. El amor de familia se comparte mejor con fideos Marolio. Para darle sabor a las alegrías de todos tus días. Marolio. Mamás felices. ¿Te olvidás a menudo? Fosfotonic. ¿Te desconcentrás fácilmente? Fosfotonic. Fosfotonic. El ayuda a memoria. Pedilo en farmacias y dietéticas. Ok. Te acepto como amiga en Facebook. Mamá. Pero tu foto de perfil te la hago yo. Estás en Pirabal. Estás en la plaza. Vale, visita que le postés el trapo a todas. Más postura. Postura así. ¿Te alojaste? ¿Y yo cómo te dejé? Estás para bañar en el camión, mamá. Internet en las nuevas amistades. Internet en todo. Pedí a Arnet 3 megas Wi-Fi a 84 pesos con 90. Y disfrutá de la mejor conexión. Arnet. Internet en todo. Disfrutar la naturaleza a pleno. Nos carga de energía. Nos da vida. Nos permite vivir mejor. Amargos marolio. Intensos, naturales y saludables como la vida misma. Este ardor me está matando de nuevo. El ardor de estómago puede deberse a un problema de acidez. ¿Profesora? Hoy vamos a ver cómo se neutraliza el ácido. Imaginen que esto es un estómago. Miren qué rápido el exceso de ácido es neutralizado, dejando solamente sustancias neutras como el agua. Claro, Renni neutraliza el ácido. Y tu estómago recobra su equilibrio. Renni, podés tomarlo siempre que lo necesites. Renni, de Bayer. Rápido alivio para tu acidez siempre que lo necesitas. Ana. Te amo. El amor de familia se comparte mejor con fideos marolio. Para darle sabor a las alegrías de todos tus días. Marolio. Mamás felices. ¿Te olvidás a menudo? Fosfotonic. ¿Te desconcentrás fácilmente? Fosfotonic. Fosfotonic. Y la ayuda a memoria. Pedilo en farmacias y dietéticas. Todo el día. América 24. Señal de noticias. Dejas. Fosfotonic. ¿ LIVE 있게? Un adolescente de 16 años que había sido secuestrado en Pilar apareció hoy asesinado sobre la Ruta 6 en Campana. Matías Beraldi fue interceptado por delincuentes al salir de un reconocido boliche el martes a la madrugada. En un primer momento los captores pidieron a la familia mil pesos de rescate, pero no conformes, exigieron 6 mil. El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, se encuentra en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Matías. Un equipo de América 24 trabaja en el lugar. En instantes, todos los detalles. Hoy en el noticiero central, secuestro y muerte en Campana. Su muerte conmociona al país. Pocas veces el dolor unió tanto a los famosos. Toda la televisión fue a darle el último adiós a Romina y un abrazo de afecto a sus papás. Mirta Legrand, Susana Jiménez y Marcelo Tinelli llegaron hasta un cementerio privado de Pilar donde despidieron sus restos. A través de una convocatoria por las redes sociales, sus fans le rinden homenaje en el obelisco con rosas blancas y realizan un abrazo simbólico al Teatro Gran Rex. En instantes, en el noticiero central, Romina. Tanto dolor inexplicable. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del noticiero central. Vamos a estar con toda la información, todo lo más importante ocurrido en esta jornada a lo largo de la próxima hora. Pero también nos ocupamos del tiempo, del clima, de cómo está la noche ahora, con un vientito que comenzó a soplar fuertemente en la tarde de hoy. Miria Mandiroli, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas noches y una espléndida noche en la ciudad de Buenos Aires, con cielo totalmente despejado. Luego de tantas nubes y tantas lloviznas, bueno, finalmente se abrió el cielo. Sin embargo, mucha atención porque están soplando vientos muy fuertes sobre la ciudad de Buenos Aires, especialmente en los barrios ribereños. Sopla a 37 kilómetros por hora del sector oeste y rige un aviso de alerta justamente por esta causa. O sea, podría haber vientos intensos. Atención a partir de las próximas horas que continuarían por lo menos hasta el día de mañana. En cuanto al tiempo, ¿cómo se presentarán las próximas jornadas? En minutos nada más. Le vamos a adelantar qué sucederá el próximo sábado y el próximo domingo. ¿Vuelve el frío? El dolor por la partida de Romina Jan, una muerte completamente inexplicable, también se siente, y mucho, en los fans. En todos aquellos que crecieron junto a los distintos programas que encabezaba Romina Jan en esta gran familia que es la familia Jankelevis, ¿no? Es muchísimo el dolor que se está sintiendo y sus fans han decidido, a partir de una convocatoria que se hizo a través de Facebook, reunirse todos juntos en el obelisco con Rosas Blancas, la flor preferida de Romina Jan. Desde allí hasta el Gran Rex en un gran abrazo simbólico para su despedida. Está Sandra y Helga trabajando en el lugar. Sandra, adelante. Romina, siempre te vamos a llevar en nuestro corazón. Quizás esa frase...